Y ya están conectados dos artistas tremendos, por lo menos ya está conectado uno. Alguien a quien admiramos muchísimo. Lo hemos tenido acá también invitado de Mañana Telemática y ahora están los dos. Están los dos. A ambos los admiramos muchísimo, así que en estos dos años, qué mejor que celebrar con dos artistas de la talla de NanoStand y Mauricio Redolés. Aquí es la voz de los que sobran. Gracias chiquillos por estar acá, de verdad. Estamos muy orgullosos. Muy, pero muy orgullosos. Hola, ¿cómo están Nano, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Buenas. Qué alegría verlos. Qué bueno verte, Mauricio, también. Un abrazo grande. Igualmente, Nano. Muchas gracias a ustedes. Hazan, pasa nomás que Hazan tuvo que salir. Cortito, pero ya regresó y estamos ahí. Estamos en confianza, estamos en familia de casa, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, hoy día estamos cumpliendo dos años y los cumplimos con ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, de los artistas favoritos, de nuestro público, del equipo, de todo es acá. Así que estamos muy contentos de tenerlos. Gracias, de verdad. Entiendo, Nano, que tienes conciertos pronto, ¿no? Así es, mañana empiezo una gira nacional de presentación del último disco. Estoy contento. Ayer tuvimos ensayo general. Estoy ahí con la cabeza. Guau, es mil cosas. Oye, que no sé qué, que el monito, que... Pero estoy feliz. Y nos vamos a Valdivia. Además, qué buena partida allá en Valdivia. Bueno, es un lugar tan bacán en donde no hemos podido ir. A casi ni uno de los lugares hemos podido ir por la pandemia, por todo este trajín. Así que es una gira que tiene doble alegría. ¡Qué fantástico! ¿Y en Valdivia parte de la gira? Sí, en el Teatro Cervantes. Además, mira, triple alegría. Lanzamos disco nuevo, retomamos la gira después de la pandemia. Y más encima, en un teatro que estaba abandonado. Estaba caído absolutamente en el desuso. Y yo la última vez que fui daba pena. Y parece que lo restauraron y que estaba en muy buenas condiciones. Así que, mostal, pero imagínate. Maravilloso. Qué emoción. Qué bonito, además, partir en una zona así, en el sur de nuestro país. Queríamos conversar con los dos porque los dos tienen novedades. Mauricio, tú también tienes novedades porque escribiste, entiendo. Todo esto, bueno, salió en las noticias, fue noticia nacional. Y yo siempre me pregunto si la justicia que llega tarde es justicia o no. Y tú parece que, Mauricio, has estado reflexionando sobre eso luego de que, por fin, la justicia ha declarado, ¿verdad? Entiendo que... Somo que proceso a ser agente del armado. Somo que proceso a esos dos agentes que te tomaron detenido, ¿verdad? En dictadura. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensaciones tienes con esto que ha pasado? Bueno, mira, un sentido tardío de justicia, como ustedes dicen. Pero es lo que hay, como se dice habitualmente en Chile, en la medida de lo posible, como dijo Pato Elwin. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y contento de que, por lo menos, como me decía un amigo, la gente que se entere, mire a estos viejitos que van caminando de la mano de sus tataranietos por la calle y digan, ese es un viejo reconchas de su madre. Eso. No más allá que... Esa es la justicia. Un cobarde, un miserable, un huevón que torturó mujeres, que torturó niños, que torturó gente joven, y que se amparó en el Estado. El mismo Estado que hoy día está mandando fuerzas armadas al Guadalupe. No hay que olvidarlo. Esto continúa, esto sigue. Estoy muy escandalizado con lo que está pasando hoy día con el gobierno de este señor Boric y de las declaraciones de Camila Vallejo. En realidad, por sus obras, los conoceréis. Ellos están defendiendo a las forestales y lo eligió la gente, el pueblo, confiando en ellos. Se está cumpliendo esto de los Gabriela, Gabriel González Videla, Gabriel Boric. FONT. Parece que estamos tocando FONT. FONT. Hubo harta gente que tenía miedo de eso, ¿ah? Vamos a decir los nombres de estos seres miserables, ¿no? Yo quiero pasar algo más entretenido, mira. A ver, por favor, cuéntame. Dale. Mira, el día 25 de mayo y el día 1 de junio, con el músico Lucas Santana, estaremos en el Teatro La Comedia. Esto es Mercedes 349. Aquí en Barrio de las Tardas. A las 20 horas. Claro, a las 20 horas, repito, 25 de mayo y 1 de junio, los dos miércoles que vienen, presentando a la zonajera de Santana y la Guadalborrea de Redolés, que es un espectáculo único, absolutamente improvisado, de poesía y de percusión, de una hora o un poco más, en que yo voy repasando mi obra poética y Santana va repasando su obra discutiva. Este es un trabajo que lo hemos presentado muy pocas veces y de manera episodica en los festivales de poesía y música, en la sala máster, en fin. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, esa es la sorpresa. Este es un espectáculo que, entre paréntesis, venimos preparando desde el año 91. ¡Guau! Dijimos, oye, hagamos algo juntos. ¡Noventa y uno! Bueno, 21 años después, la gente va a poder verlo. Así que están todos invitados y todas invitadas. ¡Qué maravilla! Teatro La Comedia, miércoles 25 de mayo o miércoles 1 de junio, 20 horas, 10 luquitos a la entrada, y ahí nos podrán ver con Santana, con Lucas Santana. Oye, es casi como de la época en que nos conocimos... Ustedes se conocen de los 90. ¿Predolés por ahí, ah? Es que yo estaba en la universidad, lo invitamos a la Upla, y después nos fuimos a mi casa a comer puré con huevo. ¡Qué rico! Cosa que sucede cuando uno está en la universidad. Es verdad, es verdad. Pero qué bueno, qué bueno. En el teatro Comedy Bar, ¿se llama, no? No, La Comedia. La Comedia. La Comedia, perfecto ya. Oye, ¿y la entrada dónde la encontramos? Eso es muy importante. ¿Cómo se llama? Del querido... Sí, pues de la... Grupo Iptus. Exactamente. Ah, pero está al lado del Barro de las Tarres, al lado del Bombón Oriental. Esa es la Comedia. Esa es la Comedia. Toda la razón. Al lado del Bombón Oriental. Sí, pues ahí está. ¿Y ahí uno puede comprar la entrada ahí mismo, en la boletería? Ahí mismo, y también se puede comprar vía Ticket Plus, Ticket Plus, tengo entendido. Perfecto. Sí, Ticket Plus. Ahí se pueden comprar las entradas. Vamos a tratar de ir, ¿eh? Y que la gente de la comunidad vaya también, y podemos regalar una entrada también. No, de bueno, muy bien. Yo le quería preguntar también al Nano, ahora que sacó disco nuevo. Han pasado tantas cosas en Chile y en el mundo, Nano, que en realidad no sé. ¿En qué te inspiraste? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las letras? ¿Por dónde va tu nuevo trabajo? ¿Y cuáles son las motivaciones que hoy día te tienen también en la escena? Yo lo primero que quería decirles es que me siento muy honrado y también me siento un poco intimidado de compartir entrevistas con Redolet, porque yo lo admiro mucho, lo respeto mucho. Escucho siempre con extrema atención todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que escribir y cantar. Así que es poco lo que se me nace decir. Estoy aquí parando la oreja, ¿no? Pero bueno, si tú me preguntas en qué me inspiré. El disco tiene un nombre, un mensaje muy claro. Dice, aún creo en la belleza. No tengo ni un interés en absoluto de venir a pontificar de qué es lo que es la belleza, porque cada uno son cosas distintas. Convengamos que habrá una belleza estética externa que poco importa y una belleza ética que tiene que ver con por qué hacemos las cosas que hacemos, que es la que por lo menos a mí me convoca y me interesa. Y creo que es una respuesta quizás también a justamente tantas cosas que están pasando, están pasando tantas, tan brutales, tan abrumadoras, en tantos sentidos distintos, que quizás es necesario más que nunca que encontremos nosotros también fortaleza en la belleza que nos rodea, en la belleza que somos capaces de ver en las pequeñas cosas, en las sonrisas de nuestros vecinos, en los comentarios, digamos, cariñosos del día a día, simplemente en las cuestiones que nos rodean. Y yo creo que este disco trata sobre todo eso y es una invitación también a recuperar la poesía en nuestras vidas. Pensamos en palabras y después actuamos según pensamos. Y si que no somos capaces de contemplar y de poner atención en la belleza de las palabras, insisto, belleza de la forma que cada uno quiera, entonces perdemos también la belleza de nuestra acción y eso creo que es triste. Y por eso tenemos que salir a batallarla con fuerza. Muy bien, es verdad eso. Fíjate que, perdón que me meta en tu temática, pero una vez leí un texto de un evangelio apócrifo, lo que no están en la Biblia, y contaba que iba Jesús con los discípulos y se encontraron con un perro muerto. El perro muerto estaba ya en descomposición, muy hediondo, entonces todo le hacían el quito al perro. Menos Jesús, que se acercó, lo miró y dijo, tiene hermosos dientes. Porque tuvo la capacidad de reconocer la belleza donde nadie la había encontrado. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, bueno, encontrar las cosas bellas de la vida nos permite, yo creo, seguir existiendo, ¿no? A veces cuando uno mira alrededor, cuesta, sobre todo en estos momentos, momentos violentos, ¿verdad? De harta... Ahí está el show de Nano para que lo vean. 18 de junio, 20 horas. Exactamente. Teatro Municipal de Valparaíso. ¡Ah! Y ahí somos media partner. ¡Ah! Me salió... ¡Qué gringo me salió eso! ¡Ah! Somos media partner. Exactamente. Ahí está, 18 de junio, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso, Nano Stern, Aún creo en la belleza. Bonito nombre le encontró al concierto, ¿ah? Y al disco. Sí, antes de eso, dos fechas. Mañana vamos a estar estrenando en Valdivia y el próximo viernes en el Teatro Regional del Maule, en Talca. Ya, espectacular también. Ese teatro también es bien espectacular. Hermoso. Súper lindo. En regiones tenemos teatros muy bonitos. Qué bueno que empiecen a ocuparse nuevamente. Sí, ahí hay un drama porque hay una infraestructura increíble que se ha hecho en los últimos 15 años, pero que muchas veces está botada. Yo estoy seguro que Mauricio, bueno, nos ha pasado juntos, de hecho, ¿no? Llegar al lugar y están La Raja implementados, pero están en abandono, ¿no? Hay quien los maneje, los equipos se empiezan a echar a perder. Así que por ahí hay una tarea pendiente enorme porque tenemos ahí una posibilidad de ocupar espacios que existen y depende de todo. Yo creo que empoderarse va a decir vamos para adelante, ¿no? Absolutamente, es cierto. Mauricio, ¿por qué se demoraron 31 años, 31 fuera, en armar este concierto? Bueno, poesía, concierto, siempre tu arte ha sido eso, ¿no? Bien multiplataforma a través de distintas vías, digamos. Sí, oye, primero yo quiero retribuir las palabras de cariño y de admiración de Nano y contándole a ustedes que con Nano perdimos un gran amigo hace un mes atrás, a Renato Cárdenas Álvarez, el sabio chilote que partió hacia nuevos lugares del cosmos y hay unos versos muy bellos de Nano en una décima a Renato Cárdenas que quiero pedirle oficialmente y de ante todos ustedes y de todas ustedes permiso para ponerle música a Nano. Bueno, yo te escribí pidiéndote, te escribí pidiéndote eso en un vasato, en un correo, me recuerdo. Así que me siento muy contento de encontrar esos versos que expresan muy bien el cariño por Renato y sería muy bonito poder musicalizarlo con mis músicos y homenajear una vez más a Renato. Absolutamente, querido. Qué bonito. Las cosas siempre toman el tiempo. Era como hemos sido testigos de algo que no lo esperábamos. Maravilloso lo encontré yo. Claro. Claro. Inesperado. Oye, nosotros, bueno, las cosas siempre toman tiempo. Santana vivía en Londres. Nosotros nos conocimos en la cárcel en el año 74 con Germán Santana. Nos reencontramos en Londres en el 77 y en el 91 él vino a Chile de vacaciones, donde visita a su país, mientras vivía en Londres, siendo un músico plenamente activo en Londres. Y yo ya había regresado a Chile. Y nos encontramos y dijimos, oye, tenemos que hacer algo juntos. Y esto se ha demorado 31 años porque así son las cosas en Chile. Toman su tiempo, ¿no? Nadie puede decir que lo hicimos improvisadamente. No. Entonces, ahora, en la sala máster hace algún tiempo hicimos algo de esto. En la sala del Instituto Cultural de España, el Centro Cultural de España también hicimos algo. Y a su vez Santana hace recitales de percusión en forma solitaria. Está actualmente trabajando en una escultura sonora, en la ex cárcel de Valparaíso. Es un tipo absolutamente creativo. Somos muy amigos. Y toda nuestra amistad parte con una anécdota que la quiero contar muy brevemente. Por favor. Yo cuando lo vi en Londres, o cuando lo vi en la cárcel, la primera vez que lo vi, me llamó la atención porque usaba lentes redondos. Nadie tenía lentes redondos como Lennon. Y además usaba un gorro muy colorido. Él era del Mir. Los compañeros del Mir lo apodaban la Abuela Pata. ¿Por qué se parecía a la Abuela Pata? Y un día lo veo con el libro Tarántula de Bob Dylan, que había aparecido ese mismo año, creo. Y le dije, ¡Oh, tenía un libro de Bob Dylan! Sí, me dijo. Toma, me dijo, me lo prestó. Entonces lo leí, me dijo, ¿te gusta la poesía? Sí, y a ti también. Hagamos un taller de poesía, hagamos un taller de poesía. Hicimos un taller de poesía con tres miristas y un comunista que era yo. Apenas salí de la celda, me llamó el compañero encargado de la J y me dijo, compañero, ¿qué hacía usted con los tres miristas en esa celda? Bueno, hacía un taller de poesía. No, esa es una merlucia ideológica. Usted lo va a convencer, compañero, está estrictamente prohibido juntarse con los miristas. Yo, un militante disciplinado de la J, le dije, se cumple, compañero, como usted diga, y nunca más me junté con Santana. Este es un acto anti-autoritario de la querida izquierda. La verdad es que puede parecer, es caricaturesco lo que estoy contando, no hay una caricatura, pero así vivíamos. Y quiero decir algo, para no quedar de santitos ni nada. De disciplinado. Yo comprendo a los compañeros de la J que en aquella oportunidad me dijeron, no se junten los miristas, porque yo en este momento, a lo mejor ya me habría ido el partido, igual me fui, pero bueno, son cosas de la vida. Sería mirista. Bueno, el mir ya no existe. Bueno, tú sabes, estas cosas van teniendo un cambio muy rápido. Pero eso reafirmó mi amistad con Santana, por lo tanto, estoy muy agradecido a la estructura estalinista del PC, haberme permitido interrumpir mi amistad con Santana. Y también le mando muchos saludos a las fuerzas militares que el PC está instalando en la Araucanía, junto con el gobierno de Boris. Eso. Haría que agregar quizás que hay dejos culeados que no creen que un mirista puede ser poeta. También, también, muy bien. También. Qué grande, qué grande. Y no me cabe ninguno, cuando dijo que le decían la vieja pata, era la vieja pata, ¿no? La buena pata. La buena pata. La buena pata, perdón. Todavía, todavía. Ahora tiene 70 años, Santana. Qué bueno para poner sobrenombre este redolet. Digamos la verdad, le pone sobrenombre a todo el mundo. A todo el mundo y muy bien. Muy bien. Oye. No, eso fueron los copenos del Mir. La verdad es que a Lucas Santana le digo Santanex, porque es como un remedio, ¿no? Santanex. Contra el insomnio. Santanex. Ya. A mí me decía la amiga del diablo, pero tenía un sentido, porque yo era efectivamente. La amiga del diablo. La amiga del diablo. Sí, sí. Estábamos en la universidad y yo era amiga del Rodrigo Miño, que le mando un cariño si nos está viendo por ahí, y que era el diablo. Entonces, yo era la amiga del diablo. Por eso es seco. Oye, puedo aprovechar de preguntarle algo cortito a Mauricio, que nunca había tenido la oportunidad de preguntarle las dos veces que lo he entrevistado. A ver, ya, dale. Porque él es una persona con una capacidad premonitoria increíble, porque tú en el 91, si no me equivoco, escribiste La Química de la Lucha de Clases, ¿no? Por ahí salió ese disco, 91, exactamente, 92. Y ahí él acuñó esa frase tan famosa, que es, yo prefiero el caos a esta realidad tan rasca, tan charcha. Pero en esa época, nadie encontraba charcha de la realidad. Todos estaban felices, porque veníamos saliendo de la dictadura. Los jaguares. Unas aperturas, eran los jaguares. Entonces, tú eres de los pocos que encontrabas y charcha era la realidad. ¿Cuánto ha cambiado eso? Y si ahora la encuentras todavía más charcha que antes. Bueno, sigue siendo charcha, y en segundo lugar, decir que, y lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a reafirmar, para no arrancarme con el derecho de autor. Había en los años de la dictadura una bicicleta, que se llamaba revista. La revista de la bicicleta. Había una revista que se llamaba bicicleta. Había una revista que se llamaba la bicicleta. Y ahí venía una foto que decía, yo prefiero el caos a esta weá charcha. De ahí partió. Yo lo tomé de la foto de un graffiti, escrito en alguna pared de Santiago. Los moros hablan. La realidad era charcha en aquella época. Fue charcha cuando yo lo publiqué, y sigue siendo charcha, y no va a dejar de ser charcha, hasta que la gente, el pueblo, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los niños, tomen en sus manos los destinos de un país. En contra de las transnacionales, en contra de la empresa extractivista, en contra del capital financiero, en contra del patriarcalismo. Es una lucha constante. Mientras tanto va a seguir siendo charcha, y mientras tanto va a seguir habiendo caos. El mismo caos que se ve hoy día en todas partes, producto de que no se están cumpliendo las expectativas que la gente demanda y exige. Así que, sí, estamos en eso todavía. Estamos en ese departamento trabajando. Nano, tú tienes la misma sensación que Mauricio. ¿Cómo es tu sensación con la realidad hoy? Que no está siendo fácil, ¿no? Bueno, parece, en muchos sentidos parecía, ¿no? Es un poco desconcertante la sensación en este momento, decir, pone, ¿y qué cresta, no? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo echamos para adelante? ¿Y cómo se muñequea con esos poderes que están ahí tan gigantescos, que pareciera que siguen arrollando y que siguen en la suya, no? Y en lo personal, claro, yo me la he jugado apoyando también al proyecto de gobierno actual con una, digamos, intención fuerte de que la hueá cambie, ¿no? Pero la hueá tiene que cambiar, efectivamente, ¿no? Y hasta que no suceda eso, como dice Mauricio, seguimos aquí en una realidad charcha, seguimos metidos en un mundo cada vez más violento, que es una realidad quizás desconocida, ¿no? Al nivel que la estamos viviendo ahora y que empieza ya a meterse adentro de la piel de uno, una sensación como de un miedo de la integridad, no más de nosotros, nuestras parejas, nuestros amigos. Oye, ¿estáis bien? ¿Llegaste bien? De que la calle es un lugar ya de una amenaza constante y creo que eso ya es la sumatoria de décadas, ¿no? De sazón colectiva y eso tiene que cambiar urgentemente. Yo espero, y en ese sentido no tiro la toalla en ningún caso, creo que la gente que está ahí tiene la voluntad, digamos, de ponerle todo el ñeque del mundo, pero también se están enfrentando a realidades muy complejas que yo por lo menos no conozco y en eso soy sincero, acepto que las desconozco y que no debe ser tan poco sencillo lidiar con ellas y no me queda más que a mí que apañar. Yo creo que estamos en un momento de hacer fuerza, de que hay una posibilidad realmente de acercarse hacia un lugar mejor y hay que hacerlo, porque no podemos desperdiciarla. Más encima, con el plebiscito de salida aquí, a la vuelta de la esquina, con la posibilidad de que como país nos pongamos de acuerdo desde otro lugar, ¿no? No creo que esta hueá pueda suceder de un día para otro. Creo que la señal ha sido extremadamente preocupante. En eso estoy completamente de acuerdo. Y hay una cosita que duele también, ¿no? Que hay una ansiedad, uno quisiera, puta, esta hueá cambia ahora. Ahora ya, ¿por qué no? ¿Por qué seguimos viendo tantas señales duras y los milicos metidos y las represiones en las calles? Y son cosas que yo tampoco entiendo, ¿no? Y que no tengo cómo, digamos, explicarme a mí mismo. Pero, sin embargo, creo que es un momento de hacer fuerza, de que creo que tenemos una oportunidad y no se nos puede pasar colada simplemente por partir a priori diciendo, no, aquí no pasa nada. No creo yo que haya como una instancia de traición, que es lo que entiendo un poco que Mauricio insinuaba de manera bastante clara antes. Yo creo más bien que hay una, hay una, hasta ahora, un gallito que está siendo muy complicado. Pero yo, por lo menos, no suelto esa. Espero no equivocarme en mi juventud, don Mauricio. Los colores son distintos, ¿no? Porque la realidad duele. Cuando uno tiene un presidente como Piñera mandando soldados a Walmapu, duele ver los muertes, como la muerte de Camilo Catrillanca, duele ver la violencia del estallido, los ojos volados y todos los demás. Pero es distinto el dolor de una realidad charcha cuando personas en quien uno confía hacen exactamente lo mismo. Y eso es más complejo aún. ¿No? Esto, como dijo don Mauricio en la canción, ¿no? Se equivocó la vieja, así, pensando que la cosa era Allende. Bueno, es mucho de eso. Es cómo se puede negar esa realidad. Yo aplaudo al estalinismo y detesto el libro de Bob Dylan. Trántula, realmente uno de los peores libros que he leído. Pero encuentro que en esa realidad charcha por lo menos uno esperaría de esa gente un apoyo distinto. Insisto que duele más. José Sánchez dice, hola y gracias por la verdad y la dignidad. Saludos a tan lindos y humanos invitados y feliz aniversario a ustedes. Apruebo todo el rato. Gloria Galvez dice, ha sido tanta la sinvergüenzura de la derecha, de la élite, tanto en los robos, tanto en los amarres enquistados en esta sociedad, que a veces no sé cómo vamos a salir. Bae dice, grande, Mauricio Redolés, eres un crack, parafraseando a los Boric Lover, más Mauricio Redolés, menos tibios traidores y charchas. Díganle a Mauricio que lo amo, cariños a Nano. Vivi Bustos dice, apruebo. Patricia Aldunate dice, qué bueno, no, perdón, me perdí. Yoselin Algomedo dice, qué bueno saber que no estoy viviendo loca. Palabras certeras de Nano, pienso igual, son tiempos de mucha incertidumbre y ansiedad. Nuestro público está muy de acuerdo con ustedes, pero también queremos escucharlos. Escucharlos no solo hablar, sino también, en el caso de Mauricio, nos gustaría si nos pudiese declamar, recitar. Algo de su autoría puede ser. Algo de su autoría, por supuesto. Y en el caso de Nano, si pudiese cantarnos algún temita así. O de Bob Dylan, para reivindicar lo que dice recién. No, pues de nada. Oigan con la polina de Bob Dylan y se ofendió. A mí me gusta Bob Dylan. Se ofendió. Ando con la polina de Bob Dylan y se ofendió con lo que dijo Kazan. No, 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 yo quiero aclarar que a mí me gusta Bob Dylan. Es que ese libro es mucho mejor que las canciones que el libro. Oye, yo solo quiero decir, es muy injusto que nos tengan a nosotros dos con las caras grandes mientras ustedes pelean en chiquititos entre ustedes. Sigue así como papá. La ropa sucia. Se la dan a casa. Es que es gracioso porque yo no había cachado que venía con los polines de Bob Dylan. Recién me di cuenta. Oye, ya, no sé, ¿parto contigo, Nano? Como quieras, yo veo ahí, don Mauricio tiene las matemáticas. Ah, matemáticas en la mano. Fantástico. ¿Sí o no? Pero parte con Nano mientras yo busco acá. Yo quiero hacer una confesión de parte para mi cumpleaños que fue en marzo. ¿Ya? Me regalaron un libro y un libro que no pasaba nada. Entonces fui y lo cambié por las matemáticas de Mauricio Rodríguez. Así que ahí lo tengo. Excelente. Listo para. Que no sepa el que te lo regaló. No, porque no dije cuál es, me regalaron varios. Ah, ya, excelente. Vamos, Nano. Ahí va. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron. De las guerras sin sentido, del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de sabia y sabiduría, y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche, que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque en memoria hay conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. ¡Vámonos a alguna isla, inventemos un país, donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores, que dividieron al mundo entre enclavos y señores, que deben ir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre, y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, el que contempló los mares soñando con la otra orilla, y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra relación. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra relación. ¡Bravo! ¡Bravo, Nano! ¡Qué linda letra! ¡Me encantó! Siempre siento la misma emoción cuando escucho a Nano con su guitarra cantar estas canciones. ¡Maravillosa! Gloria Galvez dice me encanta la voz de Nano, Cintia Abrío dice qué hermosa canción, recuerdo la misma emoción cuando la escuché por primera vez con ese videoclip Stone Motion hermoso. Nuestro público aquí disfrutando solamente. Tal cual. ¿Me dejan hacer una aclaración o no? Ya que estamos en tribuna pública. Dale, 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 por favor. A risa, porque yo me imagino que pensar a la gente cuando digo y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación digo, pero qué hueón más hippie deben pensar. Pero, 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 pero resulta que es que nosotros tenemos una noción muy estrecha de lo que son las canciones y efectivamente en un montón de cultura las canciones son mapas. Las canciones, por ejemplo, la Australia, todos los que tienen que ver con la isla, la melanesia, todo ese rincón del mundo en sus canciones mencionan, hablan de la mitología, la mitología habla de lugares y si tú cantas la canción en orden las canciones son rutas de un lugar a otro. Tanto así que las carreteras modernas de Australia están hechas siguiendo estas líneas se llaman en inglés le llaman la australiana songlines las líneas de canciones y entonces a través de sus canciones estas culturas han preservado se sabe al menos 45.000 años su conocimiento geográfico para ir de un punto a otro en este gigantesco desierto y en el océano. así que aunque suene extremadamente hippie no es tan así sino que se pasó yo preferiría eso que ver un mapa soy pésima para entender los mapas podríamos hacer un hippie claro un waste pero con música claro preferiría una canción para poder moverme y no es chiste te lo digo aunque yo estaba pensando más bien claro como en mi hijo mayor que cuando viaja viaja siempre con guitarra yo pensé la última vez que le iban a echar del avión o que no le iban a dejar llevar la guitarra porque iba como molso de mano guitarra mochila avión y guitarra y se me aprieta el noe ni de pur mensal te lo juro te lo juro es una situación tan de mierda pero lo ha salvado pero lo ha salvado después cuando llega igual la guitarra lo salva hay que decir Mauricio nos va a regalar alguna declamación ya para terminar este programa hermoso de los dos años a ver mira muy bien tarántula aguante tarántula que maravilloso aviso la próxima vez que me amenaces con suicidarte en mis narices te voy a volar los sesos me oyes entiendes estoy tan harto de que me desanimes que soy capaz de atarte y enviarte en barco a la china roja y otra cosa te aconsejo que cuides bien a mi madre si me entero de que andas llorando tus penas sería para poner fin a esto de una vez por todas ¿por qué no aprendes a bailar en vez de ir buscando nuevos amigos? bueno una mierda de poema de Bob Dylan a saludar a voy a leer un poema en Londres el año 77 el saludo a Sam a Kram se llama Tango de la Dios tiene un epígrafe que dice mis sentimientos sobre alguien no necesitan un alegato pues no se generan en forma deductiva Hugh Brader ¿cuántos años faltan mi estimada para que por Rian Street pase el ejército rojo británico cantando canciones revolucionarias? ¿cuántas generaciones? ¿cuántos imbéciles como yo babiando frente a tus pezones me voy con el humo del atardecer solitario de Marie Le Bon me hundo en las calles del West Nive mientras me pesan tus ojos desdeñosos en los bolsillos de mi corazón me sonrío calladito y torpe para no despertar sus pechas en estos nueve millones de londinenses y sus perritos comen carne en conserva y bañaditos soy un paseo imaginando voces he ido devorándome incansablemente tengo ganas de gritar ¡viva! cualquier cosa me arden los ojos de cansancio cuando los obreros británicos salgan de los pubs a las barricadas cuando los estudiantes crucen los prados de High Park sonriendo al ofrecer su sangre cuando estas mismas calles que hoy desnudo con mi voz salten a encontrarme a decirme ¡flaco! ¡we love your poetry! yo no estaré y habrá otra gente llevando estos poemas y mi amor por ti como bandera en un desfile interminable from Piccadilly Circus to San Pablo y Matucana hasta que muchos flacos sean para muchas Marías María pero no nosotros siempre bueno un poema optimista muy lindo me encanta siempre siempre detonado nos dicen detonado total pero no detonado estamos detonados nos hicieron hasta un mostremos lo que nos hicieron el meme por favor mostremos el meme y yo lo encuentro maravilloso porque fíjate que cuando Mauricio dijo lo de Gabriel González Videla y Gabriel Boric me acordé que teníamos un par de columnas que hablaban sobre una relación sobre los Gabrieles sí una pero dejemos el meme porque Gabriel González Videla hizo cosas horrendas sí lo sé por eso lo estamos diciendo sí siempre está bien ahí el meme y todo pero no sé si es tan justa la comparación yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha ahí está mira ahí está pero yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha bueno yo creo que que cada uno tiene su mirada por supuesto sobre la realidad las comparaciones históricas siempre no son cosas idénticas por supuesto que hay diferencias pero como dice Santana que la historia no se repite pero a veces se rima hay diferencias pero también hay similitudes que buena frase yo me quedo con lo que dijo Don Mauricio ¿dónde está esto de estamos tocando font? eso yo insisto que podría ser un gran programa oye pero sí un podcast un podcast el podcast exactamente el podcast hoy día tenemos un invitado especial en tocando font excelente oye nos quedamos con su con su arte con su mirada una más optimista una más pesimista pero finalmente estamos todos mirando la realidad desde nuestra desde aquí ¿verdad? nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes en un día tan especial llevamos dos años en que decidimos independizarnos del desconcierto y y fue una tirada a la piscina estábamos en pandemia yo dije esto no tiene para dónde ir les voy a contar la verdad en un momento fue así como ¿estaremos haciendo lo correcto o no? y acá estamos seguimos vivos vivas vives estamos intentando hacer este periodismo que tiene un pensamiento crítico pero que sí quiere los cambios que creemos que el país necesita yo personalmente también no pierdo la esperanza en que vamos a tener una constitución nueva y eso nos va a ayudar a generar los cambios que necesitamos espero que así sea de verdad no quiero no quiero perder esa esperanza esa esperanza sí que no la quiero perder en este momento principalmente así que nada yo suelo decirles muchas gracias Mauricio muchas gracias Nano tanto belleza en una sola entrevista es verdad exactamente tanta belleza en una sola entrevista ha sido muy sano para un día tan particular así que muchas pero muchas muchas gracias de todo el equipo de los que sobran que hemos disfrutado esta entrevista a Concho muchas gracias gracias a ustedes gracias Mauricio también gracias Tequillo gracias 25 de mayo primero de junio Teatro de la Comedia Nano por favor yo no más que un dato universal yo quiero decir no comparto necesariamente con que mi visión sea más optimista yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte tenemos que apoyar a este persona que ponerle el hombro más que ser optimista o pesimista aquí hay una oportunidad que nos podemos dejar escapar exacto nos vemos compartimos también esa mirada un beso feliz cumpleaños chao chao chao